noventa punto cinco, noventa punto cinco, noventa punto cinco, la bestia grupera. Somos la única emisora de radio con vida propia, que te entiende, que late al ritmo del noventa punto cinco, bajo las siglas XHSO, con veinticinco mil watts de total potencia, la bestia, desde la cueva de la bestia, bestia, de Comán, avenida Antonio Leaño Álvarez del Castillo, número seiscientos sesenta y tres, colonia Polsiano Arriaga, en Colima capital, Anastasio Grisuela, número ochenta y tres, ahora el tiempo es nuestro, es tiempo de demostrar, es tiempo de demostrar, porque la bestia, bestia, es la cátedra de radio, con mayor expansión y con mayor preferencia en todo el país, tú eres parte de este éxito, somos la bestia, noventa punto cinco.